Dinero negro, las manos blancas En el mejor de España y no vas a estar tú aquí a mi lado pa' verlo Si quieres matarme me dejo, toma mi daga, sabes cómo hacerlo Evito miradas, me cansa la gente, jamás quise estar en el centro Sé que hablas de mí a mis espaldas por esa impotencia de verme subiendo Te vas a quedar allá abajo mirando sin poder hacer nada al respecto Yo escribo sangre con los pies cansados por el tiempo que he llevado Llegar hasta aquí, llegar hasta aquí Quise quererte despacio, toda mi vida corriendo Por eso me fallan, no me doy descansos Tú me querías tener de prisionero, dinero me saca del barrio Dejé de quedarme esperando, tuve que salir a luchar por mi cambio Sé que ya nada va a carme del cielo Yo soy un guerrero, me va a salir caro luchar solo ante el mundo entero No habrá una victoria en tus ojos hasta que no vea que desangras mi cuello Apreto el gatillo si te veo con otro, siempre sentí amor bandolero Solo me quiere por lo que yo soy, maldigo mi nombre, maldigo mi juego Fuck damn, llevo demasiado tiempo fuera de esto y no vuelvo si no es para dar movimiento Como todo lo que llevo de camino no necesito estar vivo si me alimenta tu aliento Ahora quiero que la música me saque de mi ruina, lo juro baby lo estamos haciendo Ahora voy a cumplir todo lo que pidas porque si confías en mi no temo nunca que me enfrento Solo carga y sufrimiento, de eso me alimento, duermo 30 horas a la semana Sé que quieres verme muerto y no pierdas el tiempo, nunca estuviste enamorada Sé que todo lo que haces es por rencor, nunca vas a hacerme daño porque yo no siento nada Olvídate de mi nombre si quieres, yo sé olvidar el tuyo aunque recuerde tu mirada